Navego por su piel, por esa mujer Voy a ser fiel, voy a ser fiel Por esa mujer, te juro que Voy a ser fiel, voy a ser fiel Me envicie de su sabor a miel Envuelto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, no pudimos controlarlo Envuelto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo Envuelto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, como tú no hay otra Vente, vamos de viaje Ya no estás sola, pa' este masaje Yo amo tu popola Mi cholo en el traje Aunque no te faje, no es aguaje Yo sigo sonriendo como colgaste De una me descartaste De lo malo me separaste Yo en la calle hacía disparate Tú eres mi bebé sota Tu gato con bota De tanto tener sexo, termino la cama rota Deborándola toda No sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo Y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual Así también He muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebé No pudimos controlarlo He muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebé Fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo He muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebé Como tú no hay otra Ya no caigo un metal Ya ni tengo que pensarlo Que me querían drenar Mi corazón va a recargarlo Yo que estaba vulnerable Pero ahora mismo me siento como un champion De movie tú me la entiendes Me hace falta camchan Deborándola toda No sé si va a haber boda Para ella ser su lobo Y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual Así también Lo bueno No sé si es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!